La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, estamos en este tiempo fuerte de Adviento, preparación para la natividad, el nacimiento del ser humano que al mismo tiempo es Dios, más extraordinario que ha tenido la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, el tres veces santo, el yo soy el que soy y el Hijo de María Santísima. Hermanos, hermanas, algo importante en la liturgia de nuestra Santa María Iglesia Católica, siempre digo que la liturgia es una escuela, hermanos, hermanas, de espiritualidad. Durante los tiempos fuertes, Adviento que prepara Natividad, el Cuaresma que prepara la Pascua, la Iglesia en las lecturas no sigue como una secuencia. Por ejemplo, en el tiempo ordinario se toma un evangelio y se lee cada capítulo, un capítulo, otro capítulo, otro capítulo. Lo mismo en el tiempo ordinario de los domingos se toma un evangelio y se sigue esa secuencia. En los tiempos fuertes, la Iglesia despliega la riqueza, hermanos, hermanas, de la Biblia. Es un texto sólido, fuerte, denso de la Palabra de Dios. Estemos muy atentos, hermanos, hermanas, a la liturgia de la Palabra en la celebración eucarística de los tiempos fuertes. Por ejemplo, los evangelios, hermanos, hermanas, de cada ciclo en el tiempo de Cuaresma, es una belleza. El siglo A, esos evangelios, hermanos, hermanas, que aparecen en cada domingo. Y lo mismo en este tiempo fuerte de Adviento, tenemos una belleza, hermanos. Ya tratamos de hacer el breve comentario a cada evangelio. Hoy, por ejemplo, tenemos una belleza aquí, hoy viernes 6, tenemos Mateo 9, 27 al 31. Jesús cura a dos ciegos. Jesús cura a dos ciegos. El grito de estos dos ciegos. Ten piedad de nosotros, hijos de David. Este grito tiene que ver mucho, hermanos, hermanas, con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Tiene que ver mucho con nuestra ejaculatoria, porque este grito, que es el grito también del ciego Bartimeo, es el grito que inspiró ese bellísimo libro que recomendamos en nuestra espiritualidad de la filiación divina para entender y vivir el primer paso que nos permite acceder a la conciencia filial, el peregrino ruso. La oración de Jesús o la oración del corazón. La ejaculatoria del peregrino ruso es Jesús, hijo de David, ten compasión de mí miles y miles de veces. Nuevamente, recomendamos, hermanos, hermanas, este hermoso libro del peregrino ruso. Es un libro que, una vez que empezamos a leerlo, no queremos dejar de leerlo hasta la conclusión. Un librito muy hermoso para comprender el valor de una ejaculatoria. O sea, la ejaculatoria, repito, de ese cristiano ortodoso ruso es el grito de estos dos ciegos. El grito del ciego Bartimeo. Jesús, hijo del Dios vivo, ten compasión de mí. La ejaculatoria nuestra es Abba bendito y alabado el día entero, miles y miles de veces, hasta que el Espíritu Santo descienda y rumba en nuestras vidas y nos haga pronunciar el Abba con la misma intensidad que pronunciaba Jesús, su Abba eterno, el Padre. Y también tomamos este grito, hermanos, hermanas, para gritarle a Jesús. Jesús, hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea. Y aquí, hermanos, hermanas, no le pedimos a Jesús la visión material. Lo que le pedimos es que nos abra los ojos espirituales para ver nuestra esencia. Para ver nuestra esencia. Hermanos, hermanos, hay un libro que yo realmente recomiendo. Un libro que a mí personalmente me ha ayudado mucho en mi búsqueda espiritual. Es un libro con un título extraño, pero es un hermosísimo libro. El libro es El retorno de los brujos, de dos intelectuales franceses. Ya murieron. Es un libro casi de la década, final de la década del 50. Luis Powers y Jacques Bergier, dos grandes intelectuales franceses. Escribieron este libro, El retorno de los brujos. Pueden conseguir un libro viejo, repito, de la década del 50. Pero vale la pena leer este libro. Lo encuentran en Amazon. A mí me lo regaló una señora, muy culta. Y, wow, me regaló ese libro. Y a mí se me travió, se me perdió. Sé que lo dejé en una Huawei. Nunca apareció. Pero lo pedí a una señora y me lo mandó a buscar a través de Amazon. Y tengo otra vez el libro, mi libro de cabecera, junto con la Biblia. Al final de ese libro, hermanos, hermanas, escuchen bien esto. Aparece un título que dice así. El punto más allá del infinito. Un capítulo muy hermoso de este libro. El punto más allá del infinito. También lo llaman el punto transfinito. Y al final de este capítulo ponen... Ponen parte de esa novela hermosísima de Jorge Luis Borges, el Aleph, que según alguno es como su obra maestra, este gran escritor argentino, Jorge Luis Borges, el Aleph. ¿Qué es el punto transfinito? El punto transfinito, hermanos, hermana, es un punto en el universo, pero que está dentro de nosotros. A partir del cual se comprende la totalidad del universo, hermanos, hermanos. Se comprende todo. Por ejemplo, hay cosas que todos los autores expliquen en ese libro. Hay muchas cosas que nosotros como sabemos, pero no la entendemos. Por ejemplo, la luz es al mismo tiempo continuo y discontinua. Está el hecho, pero ¿quién entiende eso? O sea, la luz es al mismo tiempo continua y discontinua. También estos dos autores dicen lo siguiente. Un libro muy interesante. Un electrón atraviesa dos orificios. Un solo electrón, ¿eh? Atraviesa al mismo tiempo dos orificios. Comprobado, ¿cómo se entiende eso? Eso también, como contradice una ley en física, que ningún cuerpo ocupa al mismo tiempo o el mismo espacio. Pues eso está comprobado. Un electrón se dispara y se pone en dos orificios y lo penetra. Entonces ellos dicen que desde el punto transfinito, todo eso se comprende. La unidad más pequeña del universo y la unidad más grande del universo. Hermanos, hermanas, para nosotros, en la espiritualidad de la afilación divina, ese punto transfinito que Jorge Luis Borges narra hermosamente en esa obra, Aleph, es la conexión con la esencia. Ahí me llamó la atención porque yo en ese insisten que ese punto está en nosotros. Está en cada ser humano. Lo llaman así el punto transfinito. A partir del cual se comprende la totalidad del universo, todo el universo. Entonces eso es lo que nosotros practicamos con la conexión con la esencia. El punto transfinito está dentro, es la conexión con la esencia. La conexión con la esencia. Que tiene que ver, hermanos, hermana, con la consigna de los buscadores espirituales. Que comienza así. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Y la experiencia mística de la paternidad divina es lo que fundamenta mi conciencia de ser hijo de Dios. Cuando Dios se me autocomunica como papá, yo despierto como su hijo. Cuando Dios Padre se me autocomunica como papá, yo despierto como hijo. Conciencia con la conexión con la esencia. Y aquí se da, hermanos, hermanas, lo que todos los autores en ese libro, El retorno de los brujos, predican un punto transfinito. Más allá del infinito. Que Jorge Luis Borges llama el Aleph. Entonces, gritémosle a Jesús, hermanos, hermanas. Gritémosle a Jesús, hijo del Dios vivo. Ábreme los ojos para que yo vea. Y lo que yo quiero ver no es nada corporal. Lo que yo quiero ver es mi esencia. Eso es lo que yo quiero ver. Por eso me encanta, ¿verdad? Hace mucho que no hablo de esto. Es de Agar. Que en el desierto llora, su hijo se va a morir. Dios escucha su grito. Y Dios hace, este texto es bellísimo, aplicado a nuestra espiritualidad. Y Dios hace que brote un manantial de agua en el desierto. Y dice el texto que Dios abrió los ojos de Agar. Abrió los ojos de Agar para que ella viera el pozo de agua. El agua que es vida. Hermanos, hermanas, nuestro pozo de agua es nuestra esencia. Que está ahí, pero no la vemos, no la vemos. Dios tiene que abrirnos los ojos para que veamos nosotros nuestra esencia. Entonces, en la luz de este texto, hermanos, hermanas, gritemos, le día y noche a Jesús. Eso es un contenido de meditación muy poderoso. Jesús, hijo del Dios vivo. Ábreme los ojos para que yo vea. Lo que yo quiero ver no es absolutamente nada material. Yo prefiero ser eternamente ciego de mis ojos biológicos. Y ser eternamente vidente, ¿verdad? Ver mi esencia, hermanos. Tener mis ojos espirituales bien, que yo vea mi esencia. Hermanos, hermanas, vámonos a sumergir en un profundo silencio, en estos minutos que nos quedan. Y vamos a gritarles todos y todas a Jesús. Con la intensidad de estos dos ciegos del evangelio de hoy. Y con la intensidad del ciego Bartimeo. Jesús, hijo del Dios vivo. Ábreme los ojos para que yo vea. Pero los ojos que queremos que Jesús nos abra, repito, no son estos ojos biológicos. Son los ojos espirituales para ver nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Hagamos silencio y cada uno grite en silencio a Jesús. Que nos abra los ojos espirituales para que veamos nuestra esencia. Son los ojos espirituales para que veamos nuestra esencia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Que la bendición de Jesús acompañe toda tu existencia. Amén. 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 Gracias.